suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con esta imagen el madrid acaba de ganar hoy su liga 36 gracias a este hombre xavi enández que se ha reído nuestra puta cara de quién es la culpa hoy de quién es del árbitro que nos ha robado que yo sé para árbitro ha pitado el bar ha pitado el penalti a la ninja mal de quién será la culpa del césped que estaba alto o bajo de quién es la culpa del sol que estaba el día soleado en montelibi de quién es la culpa hoy porque para xavi llevamos todo el año o lleva mejor dicho todo el año en todas las derrotas culpando a alguien la culpa del sol la culpa del césped la culpa del árbitro la culpa de no sé qué es culpa de todo el mundo menos la suya jamás 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 y jamás de los jamases en tres putos años que llevas amintenando al barça jamás he escuchado a legarense decir la culpa es mía jamás siempre la culpa de los demás siempre la culpa de los demás y hoy hemos vuelto a ver otro ridículo del barça en montelibi bueno el primer partido que nos han pintado la cara que nos han metido cuatro en montjuic pues supuestamente para xavi hemos merecido ganar hemos sido mucho mucho mejores que el girona y ahora qué ahora qué ahora qué ahora qué que has hecho al madrid campeón y al girona equipo de champions eso lo que has hecho xavi casi hecho hoy perder la segunda plaza la participación a la supercopa de españa está más que complicada de quién es la culpa xavi ahora de quién es la culpa un xavi que ha puesto hoy a fermín de extremo izquierdo fermín lópez en la banda izquierda es como poner a lewandowski de lateral derecho más o menos no jugamos ni una mierda los dos goles que hemos marcado fueron por culpa de la ninja mal la ninja mal es el mejor del barça ningún jugador está a su mejor nivel con xavi gundogan el año pasado era el mejor centrocampista de europa hoy con xavi desaparecido cualquier jugador con xavi no aparece cualquier crack y levandowski vamos levandowski para largarlo en verano sí o sí tiene que salir por lo civil o por lo criminal y michel pues ha vuelto a demostrar que no es casualidad la pintada de cara del primer partido de montjuic que le pintó la cara a xavi que xavi es un mediocre de entrenador que tiene el nivel del asad y poco más que no tiene nivel ni para entrenar al murcia con todos mis respetos hacia el murcia no tiene nivel ni para entrenar al murcia nivel asad de catar es el nivel que tiene hoy michel ha vuelto a demostrar que le da mil vueltas a xavi como entrenador le ha pintado la cara le pintó la cara de cabo a rabo y encima de esto pues queremos renovar a sergio roberto todavía todavía queremos renovar a sergio roberto que la ha vuelto a cagar hoy en el gol el amigo de xavi el amigo de xavi sergio roberto y pedri dónde está pedri dónde estaba pedri yo sigo buscando a pedri dónde está pedri dónde está pedri dónde cojones está pedri cuatro años y el barcelona se borra de todos los partidos importantes de todos y el otro día la rueda de prensa chantajea al barça presiona al barça yo estoy seguro que el barça va a cumplir lo que me ha prometido que te va a cumplir barça tú tienes que estar en la puta calle pedri tú tienes que estar en el carré que te va a prometer el barça que te que llevas cuatro años ausente que eres peor que de embele eres peor que de embele pedri y qué pasa con vito roque que por cierto su mujer hoy ha subido una de sus redes sociales una indirecta xavi tremenda porque no ha jugado vito roque hoy porque el chaval no ha jugado hoy yo creo que con 4 o 2 del girona podría haber jugado perfectamente que tiene contra es que xavi nos tiene que explicar qué cojones tiene contra vito roque nos tiene que explicar este este inútil de xavi qué tiene contra el pobre chaval qué tiene contra el pobre chaval por qué no juega vito roque por qué cojones no juega vamos primero con una parte de mi reacción del partido esto es un puto sufrimiento verdad vaya temporada de mierda vamos a por ello somos una banda me cago en la puta tío somos una banda hostia 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 hoy 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 esto que es tío Que siga Xavi, ¿no? Que siga Xavi, Laporta, ¿no? Que siga Xavi, Laporta, ¿no? Que siga Xavi, ¿no? Que aplaudo, Laporta Gracias Gracias, tío Gracias por jodernos Gracias por jodernos, Laporta Gracias por joder al Barça, Laporta ¿A quién se le ocurre poner a Fermín en la banda izquierda? ¿A quién se le ocurre poner a Fermín en la banda izquierda? Es como poder a Lewandowski de lateral derecho, tío Pero vamos a ver Es que de verdad, se me acaban las palabras Se me acaban las palabras de escribir a Xavi Se me acaban las palabras de escribir a este tío, de verdad Se me acaban las palabras Es que no es un hombre ¿Qué vas a esperar de un tío que no es un hombre? No es un hombre ¿Qué vas a esperar de un tío que no es un hombre? Laporta tiene una solución Rectificar, rectificar No rectificar de sabio, ¿eh? No rectificar de sabio de Xavi, ¿eh? Que eso es una milonga Rectificar que es de sabio Significa que Laporta Puede rectificar, echar a este hombre Y poner a un enterador de verdad Poner a un enterador de verdad Ponerlo, ponerlo Hay que echar a este tío Hay que echarlo Está en tus manos, Laporta Está en tus manos Joder al Barça, hundirlo O salvarlo Está en tus manos, Laporta ¡Lárgate! ¡Lárgate, Xavi! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate ya, tío! ¡Lárgate! ¡Vete a tomar por saco, Xavi! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Yo me voy Yo me voy Lo siento Yo me voy Lo siento, culés Me voy No puedo más No puedo más Me voy a ir No puedo con esta vergüenza No puedo con esta vergüenza de gestión Y este inútil de enterador No puedo, lo siento Me voy Me voy, lo siento, me voy Lo siento, culés No pude aguantar tanta humillación Por cierto, a estas horas El Madrid está celebrando el título de Liga Cantando Xavi, quédate Xavi, quédate Ya seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Una fuente deportiva muy importante y cercana al club Acaba de asegurar Que al finalizar el partido De la vergüenza del Virona contra el Barça Jan Laporta y Deko han pillado un cabreo monumental Y han llamado a un entrenador Ese entrenador es nada más y nada menos Que Jürgen Klopp Han tenido una charla aproximadamente de 15 minutos Con el entrenador alemán Obviamente con el objetivo de que Klopp Cambie de idea Y entrene al Barça la próxima temporada Pero ojito Ahora viene lo bueno La misma fuente afirma que Klopp Estaría dispuesto A entrenar al Barça la próxima temporada Si el club cumple algunas peticiones Del entrenador alemán Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a levantar esto Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!